muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo la beta cerrada del gorricón y bueno esto es la interfaz ya nada más ya ver las cinemáticas bueno el vídeo introductorio de la beta cerrada y el vídeo de introducción al juego no avanzado más porque quiero hacer unas primeras impresiones del juego así tal cual para que veáis no solamente he llegado hasta aquí no creo que no hay nada más para modificar he cambiado los ajustes de pantalla y todo esto para que no tenga problemas con la pantalla y se vea mal la grabación los ajustes del vídeo bueno son estos lo típico no sé si está yo digo creo que está puesto la sincronización vertical siempre que siempre la quito bueno me gusta y los ajustes gráficos ya veis que lo tengo tal y como me la ha puesto el juego supongo que a lo largo de estos vídeos que veamos del rainbow bueno de gorricón perdón pues iréis viendo como seguramente cambió alguna opción gráfica de momento no quiero tocar nada porque supongo que era bien después ya veremos si hay problemas y cualquier cosa nada bueno vamos a iniciar lo que es la campaña porque este juego tiene campaña y una cop y un cooperativo de cuatro amigos o personas por lo cual por eso he dicho que de una serie de vídeos de la meta cerrada porque tengo dos amigos que la también la tienen así que ya aprovechando ya que la tienen pues haremos también vídeos random cooperativos pero hoy va a ser centrado solamente en primeras impresiones del juego sea tal y como es nada más llegar a tocar el juego no no lo he podido tocar mucho porque solamente he visto vídeos no he podido jugar a lo que es el juego si solamente tengo el acceso a la beta cerrada y bueno vamos a empezar algo que es la personalización del personaje o sea me encanta que nos dejen personalizar creo que no es que no no como quito todo esto primero lo quiero respecto supongo que es esto es este ahí estamos a ver cabeza vamos a cambiar la cabeza a ver a ver color de los ojos a ver a ver veía facial a ver a ver veía facial a ver a ver a ver está solamente hay estos peinados poco como la cara voy a cambiar no prefiero cambiarlo daño bueno mola mola que tengan estas cosas a ver al aspecto vamos a lo que es voy a ir enseñando las cosas aunque yo no me voy a ir a poner a mis personajes con tatus y cosas de esas a ver la ropa mola mola ya y cortes de arriba la camiseta pero no puedes quitar lo que a ver a lo militar no no esto no algo no así Ah, esto está muy bien, madre mía, y digo, esto no se van a dejar cambiando, estoy incomodando. Esto por este, pantalones, a ver, cuántas cosas tienes de personalización, bueno, más o menos, porque... O sea, hay pantalones de camuflaje, o sea, yo no sé. Mira, de este. Ah, vale, con las flechas podemos cambiar el camuflaje. A ver, calzado. Vale, estas son las que te deja cambiar. Esto es para los camuflajes, y nosotros no os pondremos ninguno porque no han cambiado las gafas. Mola, mola. Oh, estas me molan cacho porque no las dejáis por usarlas. Ah, sí, las pocas las que usan. ¿No? Ah, no, vale, no las puedo usar, vale, vale. Digo, que raro que me las he usado. Bueno, pondremos unas más que se dan los ojos, estas tal vez. Máscaras, mola, mola. Hay máscaras y todo. Oh, ¿me dejáis poner? Hola, tú, guay. Ahora seguramente he cambiado, güey, porque al dejarme esa opción. Mola, mola, mola. No, recuerda, recuerda. No, recuerda. Guantes. Este mola más. Ah, que sí, pues, hola, tú, guay. Vale, esta mochila no se puede tocar. Mola, encima que te piden la mochila, o sea... Está mola. A ver, a ver, a las parches. Oh. No, a ver, a... No hay banderas. ¿Bandeas? 73. Los estadounidenses. Creo que con león americana. Así, en esta. Y... Está, a ver. Estuandos especiales. Uu, la, uu, la, uu, la. Mola. Estuandos especiales. No queda nada mal. Y esto es atuendo. Vale, estos son estos dos, es verdad, ¿verdad? No, de este. Ah, sí, de este lo he equivocado. Chalecos. ¿Es verdad que también se pueden personalizar? ¡Juego, eh! ¿Cuánta personalización de cosas? No, no, no. ¿Van torne? Sí. No, opto por... No, estos. Me encantan más. y ya está supongo que así si guardaremos esto se pueden cambiar a partir vale o sea la ropa por a partir de este momento se puede cambiar si queremos vale dificultad pues pues pondremos no sé pongamos élite es que es que quiero que haya un pelín de dificultad tampoco muy fácil pero élite es mejor élite vamos a ver normal las cargas estas que tardan a ver cómo va el rendimiento que es una de las cosas que más me cuestiones de juego el rendimiento ahí estamos hombre pues no está nada mal en hacemos el agente que mataron lo conocías era mi amigo lo siento de veras son gajes del oficio pero eso no ayuda no para nada llevas mucho por aquí no llevo viviendo como karen bowman trabajadora humanitaria internacional como 5 años es muy duro pero al ser clandestina se viaja mucho al menos tienes helicóptero como entraste en el país tiene en business desde manaos el descansado y estoy a punto va pues hice autostop desde barranco perú y tú que había un autobús en juju y argentina y debía hasta llegar a pichadón nadie quiere problemas con el borracho del bus eso explica por qué hueles a culo he oído rumores sobre vosotros era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en moscú se dice que estabais involucrados nunca estuvimos allí equivocas no todos los días conoces a leyendas en carne y hueso díselo a mi hijo a ver si así saca la basura de casa es duro ser alguien que no existe de forma oficial dímelo tú karen bowman trabajadora humanitaria seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias pero os voy a decir algo da igual cuánto os organizéis o lo insensibles que seáis nadie está preparado para el sueño tiene una vena religiosa que casi raya la locura ha hecho votos de pobreza y castidad si no está metido en esto por los chochos o el dinero es por el poder es una fuerza operativa de la cia la dea y el mando conjunto seré vuestro contacto por aquí bienvenidos a la operación matas deyes sabemos de la presencia de un contingente local qataris 26 es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y el santa blanca nos reuniremos con su líder pac qatar y cuando aterricemos los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo pero no les deis la espalda yo no pienso hacerlo no hurto tan ¿Cuatro soldados? ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yankee. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Kataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se gane mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena Katari. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. ¿Y si lo matamos? Bueno, y ahora la supercinemática de aceleramos el tiempo. ¿Por qué nos gusta? ¿Qué tal? Están pasando media hora de ejercicio de la vida. Buena, buena. Y ahora nos dejan ya por fin toman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Repas, subís un vehículo, ¿vale? Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. Vale, que hay que mantener como bueno. Al fin y al cabo se trata de una misión. Vamos a subir de la sensibilidad del ratón. Vale, que hay que cambiar algo más. Fotogramas. No, aquí tampoco. El juego. No, ya está. De venganza, debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Maru. Este coche corre un montón, ¿no? Soy yo, estoy acostumbrado a gente así. Esto va muy acelerado. Esto va muy acelerado. Bueno, al menos hay tráfico inteligente. No sé, veo muy arca de la conducción, creo. No sé, es que lo noto diferente, ¿vale? O sea, yo no soy acostumbrado a jugar a juegos de la conducción del teclado ahora. Por cierto, la radio no se puede quitar, ¿a qué pienso? Porque estoy pensando y digo, hay algo que no sé si se puede quitar. Vale, esto... Espera, que quito. Pulsar para hablar. MC. Controles... Conductor... No, no, no. ¿Dónde está lo del... Teclado. Controles del vehículo. Ahí, apagar y encender la radio, ¿vale? La R. Lo digo por el copilín, nada más. Vale, aparca... ¿Listos? Disparad. Entendido. Que yo le digo que disparéis. Tú disparéis. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Ah, despacio, hostia. Tú que ciego estoy. Vale, tómate tu tiempo. Ah, hola, tú que guay. Tenemos un dron y prismáticos. Ok. Vamos a tirar el dron. Desplegando dron. Vale, pero... Este dron, ¿cómo? Vale. Oh. Tenemos una mosquita. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Vale, sigilo. Oh, tenemos una arma con silenciador. Mira, mira, mira. Que lo estoy pillando. Vale, ¿y cómo vuelvo? Oh, oh. Ha muerto uno. Ya veo al objetivo. En marcha. Vale, bien, bien. Lo bueno es que podemos ir en sigilo o ir a toda hostia. Bien, bien. Ah, no me gusta eso. O sea, vamos. Vale. Vale, primero nos deberíamos cargar el que está ahí. Y después a ese. Objetivo abatido. Vale, bien, 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 bien. El sigilo se nos da bien. Despejado. ¿Cómo vais los demás? Podríamos haber usado... No hay enemigos en la zona. No nos podemos cubrir a lo que es... Voy a estar así, ¿eh? Porque no entiendo por qué... Teclas a pie. No me voy a puntería a lanzar a tron. Cuerpo a cuerpo. Disparo sincronizado. Vale, vale, vale. Me voy a puntería, vale. Ya no lo dirán porque es que no entiendo... Y para qué sirve la... Vale. ¡Wow, wow, wow! Que tocao. Que se ha caído la... A ver. ¿Puedo lanzar mi tron otra vez? Vale. Vale, Ico. No, no, yo. ¡Ida allí! ¡Recibido! ¡Uy! ¡Qué lío! ¿Dónde estoy yo? ¡Dónde estoy yo! Aquí. ¡Eh, chiquillo! Vale. ¡Joder! ¡Es historia! ¡Pero a ver tú que yo no soy tan pro, ¿vale? Veo un narco en la torre de vigilancia. ¿Dónde? ¿Qué narco te dice? Vale. ¿Y cómo guío a mi equipo? Porque tengo un equipo. Perdonad por que vaya cortando así en todo grato. Pero es que no me dicen los controles del... De mi equipo. A pie. Voy a hacer la mida. ¿Vale a correr? Pulsar para ver... Sí, sí, pero... No hago con... Tengo que marcar... La Q... ¡Ah, vale! Son el de estos. Pero, vale. Vale, vale. No sé cuáles son. Vale, que no lo sabía. Ahí estamos. Vale, vale. Así... ¡Vamos, reagrupaos! ¡Ah, mira! Vale, estamos en entrada ahí, pero... No nos tiene que ver. ¡Vamos! Entendido. Objetivos marcados. ¿Cuándo atacamos? Aguantad la posición. Entendido. Vale, vale. Vale, vale. Podemos hacerlo a nuestras formas. Me encanta, me encanta. ¿Aquí gentes? No, vale. Veo a un narco con su fusil. Dime dónde. ¿Ves esos sacos de arena? ¡Qué orgullo, carnales! Escuchen este mensaje especial del sueño. Hermanos y hermanas. Hermanos. Santa Blanca se caracteriza por corresponder a esa generosidad. En las provincias en las que estamos trabajando, el cártel ofrecerá a los residentes mayores de 65 años una pensión Santa Blanca. Si Dios quiere, todos alcanzaremos una edad avanzada y nos merecemos vivir nuestros últimos años cómodamente. Siempre y cuando dicha persona no haya colaborado con Pac, Qatar y los rebeldes. Ha muerto uno. El cártel le ayudará cuando el gobierno deje abandonar... Quédate quieto. Se ha quedado ahí. Este es el trato. No, no, no. Chiquillo, interroga, interroga, interroga. Este es el trato. Correspondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? Madre mía, qué rebelde. Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? Así que eso es todo. Claro. Está en la granja de Atoyo. ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! ¡Suéltame, cabrón! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. En marcha. Hola, lo que tengamos abajo. Vale, a ver. Que te van a pillar. Retocede. Vale, vale, vale. Id hacia allí. Así haré. En marcha. El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. No podemos. Vale, vale, vale. Objetivos marcados cuando tú digas. Vale, solamente hay uno. Enemigo abatido. Vamos agitando el avíspero. Vamos. De acuerdo. Nos están buscando. Silencio. Enemigo abatido. Despejado por este lado. A ver, reagrupación. Reagrupación. Recibido. Vamos. Vamos. Todo el mundo arriba. Vámonos. Hostia, es esa suicidada casi. Voy a apagar. Reparado. Vale, vale. Venga, todo el mundo arriba. Que están de broma, loco. Que se ha roto esa madera. Hostia, no me lo esperaba. Vale, vale. La hemos calado. Vamos, vamos, matala. Vamos, matala. Esto no pasa nada. Es un 4x4. Bueno, un pequeño. Vamos, vamos. Vamos. Pues nos bajamos. Porque este coche tiene fiestas. Tiene fiestas. Vamos. Tenemos que ir por aquí. Nos queda otra. Hostia. Uepa. Bien, bien. A ver, uepa. 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 Y uepa. Chico. Shh. Stop. No, no, no. No, no, no. No, no. No, es un vehículo. No, es un vehículo, señor. Cálmate un poco. Era un civil. Ya, pero el civil no me daba su coche. Yo quería su coche. Vamos, vamos, todo el mundo arriba. Vamos, todo el mundo arriba. Un compañero. Wow. Se han teletransportado a mi vehículo. Estos son muy bajos. Vamos a pagar la radio. Es que no sé por qué se pone la radio. Yo no lo pongo. Yo no lo pongo. Uepa. Señora. Ha visto que es drifting. Madre mía. Ahora, cuando lleguemos ahí, vamos a apagar el capítulo este. De las primeras impresiones. De momento, me está gustando. Uy, uy, madre mía. Cómo derraban los coches. Qué bonita. Bueno, vamos allá. Es por aquí. Bueno, ahora ya me voy a acostumbrar a la de este. Seguramente la conducción depende del coche. Uy. Wow. 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 No. Uy. Casi se me cae. Me está mal. Me está mal. Vamos a parar por aquí. Vale, a ver, tenemos esto. Pero no tenemos midas. Vale, hostia, mola, mola Eh, pues no tenemos midas ¿Y esta? No, tenemos silenciador, vale, vale Entonces vamos para allá chicos, subidos a la furgonera Y yo no la apuesto Opa, 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 que le he entrado en el chat, loco Me mire como, el coche como hace los 30 Vale Pues lo vamos a dejar cuando lleguemos al punto Madre mía, esto, esto me pone mucho Madre mía, ya ni llevamos Fuego No, 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 no Vamos a ello ¿Listos? Vamos, abrid fuego Entendido Ahí está la granja de Toyo No os olvidéis que muchos sicarios eran militares Vigilad a quien disparáis Si amad, espera Vale, hemos echado la segunda madera O, 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 o ¡Busca algo y cúbrete! ¡Cojones! ¡Oh, oh, oh! Mierda ¡Pues vámonos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, salve en mí! ¡Señor, salve en mí! ¡Guau! Compañerismo ¡Oh! Me ha dado un puñetazo Y me ha matado ¡Puta madre! ¿Por qué poco? Vale, centrémonos en la misión Vigilad a quien disparáis Si Amaru muere en el tiroteo La operación Mata Reyes Se irá al traste antes de empezar ¡Vamos! Tía, tía Vamos Puedo ver a otro objetivo Aquí hay un quinto objetivo ¡Vamos! Vienen en esta dirección ¿Qué hacemos, líder? ¡Joder, tío! ¡Que no lo he podido avisar a mi compañero! ¡No lo he podido avisarlo! ¡Madre mía! ¡Tenía que haber parado ahí! Bueno, bueno, haber muerto ¿Ahora qué significa eso que he muerto? A ver, explíquenmelo ¡Madre mía! ¡No me lo esperaba! Bueno, bueno, bueno Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Si ya más tonterías Y en el próximo ¡Hostia, hostia, hostia! Que nos ven En el próximo capítulo De primeras impresiones Del Ghost Recon Pues continuaremos con Esta misión Así que nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!